¿Ya? ¿Es usted el jefe, entonces, por lo que veo? ¿Es usted el jefe? Os recuerdo que estamos en la finca Chatimel, en Santa Helena, un lugar al que llegué por órdenes del destino, eso que aquí llamamos guionista. Y que tras un día muy duro físicamente, entre arenas y piedras volcánicas, con mucho calor, me está dando una especie de insolación. Bajo de forma y algún que otro error por mi parte, decidí dar la vuelta antes de meterme en problemas mayores. Y creo que es una irresponsabilidad por mi parte seguir hacia adelante. Ahora, con las heridas del camino reparadas, todas las baterías de las cámaras recargadas y la lección aprendida, me estoy planteando regresar mañana y terminar lo que vine a hacer. Vuelve a la ruta del volcán y termina lo que viniste a hacer. Que nos vean que nos vayan y que nos vayan a hacer. Y que nos vayan a hacer. Y que nos vayan a hacer. Muchas gracias por la atención ayer. Que llegué cansadísimo y fue un buen descanso, la verdad. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy bien, la verdad. Muy agradecido. Qué bueno. Pues aquí, siempre bienvenido. Sí, ¿cómo pasaste tu noche? Fantástico. Tiene usted un sitio muy especial y muy bonito y una gente muy agradable que me han tratado muy bien. Para todas las veces que quieran estar por aquí. Muchas gracias. Que conozcan este lugar. La finca Chatimel no ha sido solo un lugar perfecto para descansar y cargar baterías. También para pensar en lo que pasó ayer y que llevo sufriendo toda la vida. Pero especialmente en esta última época en la que me meto cada vez por sitios más complicados. Estoy cambiando cosas. Creo que importantes. Bueno, Chatimel, otro sitio de verdad memorable. Qué finca más bonita, ¿no? Justo encima del lago. Súper recomendable, la verdad. Y la gente en Guatemala, la verdad, es que me están tratando demasiado bien. El petate lo he tirado para detrás y dejo este hueco. Esto tiene dos ventajas. Una, que puedo tirar de aquí para levantar la moto y no solo para levantarla, también para moverla. Ayer se me cayó por no ir bien agarrado y se me ha caído al ir para atrás. Adiós. Chao, chavales. Pues a la vámonos, ¿no? La verdad es que es una idea que tengo desde hace mucho tiempo. Si he hecho el petate muy para atrás, la idea es que cuando se ponga la cosa fea, como ayer, es esto estar libre del todo. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias de verdad, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias. Otro de los problemas que tuve ayer fue que me ajustaron el amortiguador sin tener en cuenta los 80 kilos de carga. Algo que cuando lo solucione, mejorará el comportamiento de la moto. O al menos eso espero. Este amortiguador... Bueno, entonces, vamos a comer algo y tomamos una decisión. Pero quizá el mayor inconveniente de ayer fue el calor. La falta de forma física después del COVID y de no haber entrenado en mucho tiempo, unido a que me fui sin desayunar. Algo que hoy voy a solucionar rápidamente. ¿Conoces tú algún asador de pollos? ¿Asador de pollos? ¿Asador de pollos? ¿Pibulito? No, uno. El que quiera esté. ¿Allá? Ah, ya lo veo, sí. Estamos a 30 minutos de los pocitos, que es donde empieza la ruta dura. Como soy un cabezón, pues he decidido que voy a volver. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! Estamos en los pocitos otra vez. Tu amortiguador lo que tiene es que es un amortiguador de alta eficiencia para competencia. Entonces tienes rebote y precarga graduables. Yo solo cambiaría esa configuración. Le daría hacia más, unas dos o tres vueltas y probaría la moto. Espero estés disfrutando nuestro volcanazo activo y toda nuestra guateámala, como te dije. Bueno, pues chavales y chavalas, ahora sí que sí. Ya no hay vuelta atrás. He puesto la presión bastante baja. Llevo todo el peso atrás del equipaje y sobre todo llevo esto libre, que es casi lo más importante. Y, ojo al dato, no hace calor, pero igual no llueve. Y ya sería, ya si llueve puede ser un espectáculo, ¿no? Si se pone a llover. Espectáculo malo, quiero decir. La podemos liar bien liada. Pero bueno, vamos a pensar que hoy todo va a salir bien. Yo estoy también, o sea, físicamente hoy me encuentro mucho mejor. Al igual que en el capítulo anterior, me dirijo a una aldea llamada Patrocinio, bordeando las faldas del volcán Pacaya, por un camino de arena y roca volcánica con el que ayer no pude y decidí darme la vuelta. Veremos qué pasa hoy. A ver, entramos en terracería. A ver el amortiguador. Pues sí, yo creo que ha mejorado, ¿eh? Bueno, y luego hay un tema importantísimo. A partir de la curva a la derecha, que viene ahí delante, me voy a callar. Y me voy a concentrar. Bueno, lo voy a intentar. Que no me he caído ni abajo del agua. Al lío, chavales. Aousedan, la calle, o a la derecha. 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 Y en ese site. Todas las falす la calle y en la derecha. La calle, o a la derecha. Hoy الجües, o a la derecha. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! Si estaba difícil encima, con tráfico de... ¿Cómo estás? Encantado Julio. Tiro para atrás, no cabéis, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, sí, voy para atrás, pero echadme una mano porque esto... ¿Más? ¿Ahí cabéis? No, no. Bueno, primero. Mucho gusto. Encantado. Nosotros somos motoristas también. ¡Ah, qué bueno! Muy bien. Bueno, ¿qué? ¿A dónde vamos? ¿Para atrás o qué? No, 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 que luego tengo que salir yo, tío. ¿Ahí va o la he hecho un poco alada? ¿Ahí? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¿Ahí? ¡Ahí está! Ok. ¡Vamos! Gracias chavales, ya me despandé cabrones, venga, chao. Saludos a ti. Hola, muchas gracias. Chao. Bueno, vamos. A ver si no me quedo ahora aquí. Bueno, pues venga, seguimos. No. Igual que ayer, su puta madre. Seguimos. Bueno, ayer llegué hasta aquí. Tiene que medir la vuelta. Ya. 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 Bien. Bien. La hemos salvado. Pero. No. 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 un descansito arena fina pesito de roca, pero nada, arena al revés pero bueno, la arena la llevo bien ese amortiguador bueno ha mejorado mucho bueno, qué bonito banco de arena ahí, total pues cambiamos la movida bueno, os aseguro que ya con la bolsa de depósito me habría caído ahí dos o tres veces pero fijo, vamos disculpad el silencio caballito no me lo pongas más difícil que bastante tenemos con lo que tenemos bueno, por fin un poquito de descanso qué bonito uff, qué gusto bueno, el amortiguador va muy bien yo creo que todavía le puedo ajustar un poco mejor esto es arenita fina que se va pero muy rica, vente se va la moto vaya caminibiti qué espectáculo de sitio, ¿no? oye, cambia por completas la moto vale a ver, niebla y un berenjenal ¿por dónde? ¿por la derecha o por la izquierda? bien hostias bueno, qué contento estoy, chavales no cantemos victoria, ¿eh? tiene trampas por todos los sitios pueblito un pueblito un pueblito, pueblito bueno, adoquín buenas tardes qué cara de buena gente tiene la gente por estos pueblos también, ¿eh? qué gusto bueno, no vamos a cantar victoria pero este adoquinado ya me hace pensar que estamos llegando a una aldea que no me acuerdo cómo se llama patrocinio mira, me acordé ahora se me va muy bien, ¿no? hostia, ¿cómo cambia la moto? se pone a llover bueno, no sé por dónde es pero se está poniendo a llover así que vamos a buscar una tiendita o algo donde resguardarnos y ya de paso dejar que el guionista actúe tienda Yuli pues aquí me voy a quedar, ¿no? me he buscado un sitio donde comer creo que hay un pueblo a 4 km hola, buenas tardes qué gente más baja, ¿no? voy a comer y pienso porque a todo esto hemos venido hasta aquí he venido yo solo pero quiero decir hemos venido aquí bueno, porque ahí ahora no se ve por la niebla pero ahí está la otra cara del volcán Pacaya y hay unos ríos de lava muy espectaculares que bajan no sé hacia dónde obviamente por aquí no por allá y hay unas imágenes en internet con dron increíbles y yo obviamente quería hacer lo mismo entonces, en principio la idea es acampar cerca y poder volar el dron cerca pero no sé si es posible mire el Pacaya ahorita no está activo y esas imágenes de internet que se ven en unos ríos de lava posiblemente al volcán de fuego volcán de fuego el volcán de fuego es efectivo voy a llamar a Alex Alex hola Charlie, ¿cómo estás? bien, ¿y vos? super bien, ¿cómo vas? ¿cómo va todo? he llegado a patrocinio hace un rato es que me han dicho que el volcán que no tiene la lava esa entonces las fotos esas que vimos en internet era este, ¿no? era en patrocinio, es correcto el volcán de Pacaya siempre está activo tiene años de estar activo pero sí hay momentos hay días que como se me hay temporadas de que sí, pues baja baja por supuesto los ríos de lava ¿no? nada, o sea esas imágenes que vimos yo no las puedo repetir así que nada voy a seguir a voy a seguir hacia Antigua creo pues nada, mil gracias ya te contaré o ya lo verás en internet en YouTube pero ha estado muy divertido llegar hasta aquí jajaja jajaja bueno, pues nuestro gozo en un pozo yo venía aquí a intentar grabar unas imágenes muy espectaculares que vi en internet de ríos de lava que podía grabar o sea con el dron desde la zona de acampada que está por ahí no sé bueno, por allí bueno, no sé iba a buscarla resulta que éste pues estos volcanes están activos pero a veces echan lava y a veces no y ahora no hay ríos de lava entonces como tenemos mucho Guatemala que ver seguimos hacia Antigua Antigua es un destino casi indispensable si visitas Guatemala bienvenidos a Antigua Guatemala y por supuesto bienvenidos a Posada de San Carlos está catalogada como Patrimonio de la Humanidad y fue la capital del país entre 1541 y 1776 y Antigua Guatemala te absorbe con su encanto y pues la verdad que es un lugar muy bonito para vivir para crear una familia bueno, familia un placerazo un placerazo un abrazo hablamos, eh se me cuidan, eh toda persona que venga es bienvenida pero en especial los motoristas puesto que compartimos una pasión unas ganas de conocer el mundo y rodar sus calles están llenas de cultura y gastronomía y sobre todo de gente amable con la que conversar y pasar un buen rato bueno, vamos a dar un paseo rápido gracias siempre que bonita es esta ciudad y bueno que bien he estado en la Posada de San Carlos pues de Carlos y toda su familia ya sabéis que no soy mucho de turistear pero la verdad es que he pasado unos días muy de nómada digital en Antigua trabajando desde la Posada de San Carlos y disfrutando y viviendo la ciudad en mis ratos libres Antigua se encuentra rodeada de varios volcanes impresionantes el de agua el acatenango y el de fuego y ha sufrido varios terremotos que la han destruido parcialmente hay muchísimas construcciones destruidas por el terremoto que es una página detenida en el tiempo aquí van a encontrar muchos restaurantes cafés hoteles restaurantitos mucha historia mucha iglesia ahí arriba del reloj hay un pasadizo para que cruzaran las monjas sin verlas creo gente que los va a tener muchas ganas de atenderlos y va a hacerse su viaje único es una ciudad muy paseable muy segura el gobierno municipal instaló unas cámaras de seguridad pues aquí hay un exceso de seguridad por parte del gobierno porque es uno de los puntos turísticos más importantes del país este no solo es un hotel también es tu casa charlie mil gracias toca yo y lo cierto es que sí antigua y la posada de san carlos han sido un excelente lugar donde editar y reponer fuerzas para lo que viene que ya os adelanto que será bastante duro en fin es tardísimo he tardado un montón en salir de antigua por bueno pues porque tenía que subir el capítulo del domingo el que se ha ido las conexiones fallan no sé muy bien dónde vamos pero el track me lleva por aquí me dirijo al lago Atitlán otro de los lugares emblemáticos del país pero antes vamos a bordear el volcán de fuego y el de acatenango por un camino que quizá nos dé algún que otro problema más que nada porque el desnivel es más que considerable y ayer estuvo lloviendo toda la noche así que me temo que se aproximan merengenales ¿dónde nos llevará esto? se supone si no me entretengo antes y me paro antes que va a haber un tramo bastante complicadete bueno el track este sube por aquí que pues no se apreciará en la cámara claro pero esto tiene un desnivel se ha exagerado Santa Catarina cementerio bueno creo que hemos llegado al verengenal del día entonces voy a bajar presión bueno no sé si lo veis pero está o sea muy empinado vamos a quitarle eh bastante porque encima venía con bastante voy a poner aquí uno uno ocho ya os adelanto que es de momento muy empinado hay trialeras entonces pues hay que elegir bien el camino empieza a haber pedido la suelta así que bien bonito ¿no? guau chavales está resbaladizo de la lluvia de ayer si teníamos poco guau bueno que sepáis que lo voy a callar guau chavales oh oh guau es que está muy resbaladizo ¡Suscríbete al canal!